Hola, esta es la segunda partida de la guía de Ilaoi, que rápido que cargó, no me dio tiempo ni siquiera a comentar nada. Hola, básicamente ya subí una partida recién, probablemente este video se vea a continuación de esa partida. No sé, esta es una partida mucho más vieja, pero que me parece que está bastante buena también. Matchup contra Nasus, es un matchup muy muy bueno, Nasus no puede hacerme nada en ningún punto de la partida, saco anti-healing y Nasus no juega. Pero igualmente voy a comprar escudo de Doran, porque voy a estar peleando siempre contra él, porque quiero tradear contra él en early, porque si no va a escalar y no quiero que escale. Nasus va con pies veloces, yo voy a agarrar el pepetuo. No sé qué tiene que ver la runa de Nasus, pero ahí se la comento. Las runas las voy a mostrar al final de la partida. ¿Podría mostrarlas ahora? Sí, lo voy a hacer. No, ok, bien. Pero bueno, me imagino, última instancia, como secundaria, última instancia, o sea, precisión, última instancia y la del maná, porque son mis dos combinaciones favoritas. O quizás me pude haber puesto doble tenacidad, porque tienen Pyke Nasus y no quiero el slow y el CC de Pyke y el slow tan abusivo de Nocturne. O sea, de Nocturne, no, perdón, me quedé en la parte anterior. De Nasus. Entonces, quizás doble tenacidad me puede venir bien. Porque aparte necesito Tavis, porque son todos AD, no hay forma de que me ablagan Mercs. Así que está muy bien haberme puesto doble tenacidad en runas. Bueno, acá puleamos un poco, trato de no gastar maná para que no sepan dónde empezó mi jungla. Bueno, vemos al... ¿Cómo se llama este personaje? Ya, al Nasus, que ya está en mid. O sea, en top, la puta que mi remil parió. Ya está en top. Y está pegando a los minions. Lo cual es bastante bueno para mí, porque va a ser que se me pusiera la wave. Y aparte contra Nasus, va a ser muy bueno, porque él no va a poder simplemente hacer nada, porque va a estar bajo torre. Y es un Nasus en, no sé, en top 5. Mientras que yo le estoy friseando. No va a poder hacer nada. Eh, nada, farme los primeros minions. No quiero pelear demasiado. Agarra el perpetuo, me voy para atrás, saca el level 2. No puede, no puedo... No me preocupo porque me tradé ahora, porque cualquier trade que me haga, lo voy a salir ganando yo. Porque tengo una runa que hace que me cure más. Y además soy un campeón que tiene un early mucho mejor que el de él. Tengo el agarre el perpetuo, quiero tratar de pegarle. Se ve para atrás. Claramente él sabe que no puede ganarme en early, así que no me quiere pelear. Eh, de jungla tenemos un G. Es una partida de hiper escalado para el otro equipo. Así que estar pusheando ahora, tanto al principio de la partida, me puede ir bien. Porque ellos no pueden, no pueden pelearme. Bueno, ahí está el G. Le pego la W para acercarme más a mi línea. He al... Al este, básico Q. Es un trade un poco malo, pero no me importa. Porque G se sigue comiendo el daño de todos los minions. Me la pude... La pude ver risqueado ahí, flashear. Yo sigo jugando muy agresivo porque sé que no pueden matarme. No tienen daño en early. Yo sigo jugando muy para adelante. Agarra el perpetuo. No me importa que me peguen los minions. Me voy a curar. Sigo farmeando, sigo farmeando. Acá pongo un ward porque quizás podría estar por acá el G. O sea, G tendría que estar ahora en sus piedras o en... En cangrejo. Así que... El ward está bastante bueno. Pero creo que agarre el perpetuo. Y encima le pego la E. La farmeo todo. Y ahora cuando quiera farmear le voy a pegar la Q. O se acerca y farmea el minion. O yo le pego una Q. Está pucheando, igualmente. Le pego la E allí. Esa E es muy buena. Se va para atrás. Si el G no se mueve yo me voy a seguir curando. Me da igual como me meto en overhit. Posta que... Contra G Nocturne... O sea, contra G Nasus... Tengo que estar jugando así a agresivo en early. Pero si no van a... Van a... Oscalearme muy, muy fuerte. Acá veo que el G está por pelear. Y quiero rotar, pero no tengo maná. Me hubiera gustado pelear ahí. Pero no tengo maná, no tengo maná. Tengo que irme sí o sí. Probablemente vuelva caminando. Para que... Para que G no me pueda gankear. A ver qué compro. Supongo que unas Tavis. Me imagino. No. Anti-healing. Bueno, me parece bien. Nasus se va a curar un montón. Además... G también se va a curar bastante. Así que... Me parece bastante bien. Esta wave se va a pushear. Es un slow push hacia mí. Porque hay más minions. Y además... Porque antes la wave estaba acá. Y las dos waves reasean. Y hay más minions de un lado. Y se van tiendose a mi lado. No se entendió una mierda lo que dije. Pero no importa. Bueno, ahora llego. Voy a esperar el cooldown de la pasiva. Estaba esperando acá probablemente. Para poner bien el tentáculo. No quiero poner un mal tentáculo. Ahí está. Y ahora... Que el Nasus va a querer irse para atrás. Yo... Voy a... Es lo pushear tranquilo. Quiero farmear. La verdad es que ahora no me importa. Bueno, la verdad es que debería estar pusheándola. Tendría que tratar de sacar placas. Yo juego tranquilo. Con farmear voy a estar bien. Level 6. Y esto es un slow push. Así que ya decido empezar a pushear. Además que Nasus no va a llegar a farmearse todo. Bueno, ya llego. Pero la verdad es que no me importa. Es nivel 5. Así que puedo simplemente jugar muy agresivo. Le pego la E. Una E muy fácil. Básico Q. Básico W. La agiteo al alma. Más 25 de oro. Y ahora quiero aprovechar de que él no es level 6 y yo sí. Para simplemente seguir para adelante y seguir para adelante y seguir para adelante. Ahora es level 6. Pero la verdad es que no me importa. Le puedo seguir ganando igual. A ver, sí, el básico sin querer. Creo que no se va a romper el alma. No. Pero bueno, le importa. Ahí quería tratar de baitear la E. O sea, de baitear su W. Sé que él no va a poder matarme y no me voy a poder comer ningún tower hit. Así que baitear esa W puede estar bastante bueno. Además, el G puede ser que estoy por top. Y la W de Nasus me da un slow al que no puedo conterer de ninguna manera. Ahora voy a vaquear. No tengo más nada. Así que vaqueo, tepeo. A ver qué me voy a comprar. Me voy a comprar, me voy a comprar unas Tavis. Y nada más. Nada más. Ok, genial. Quizás un Pinky me compre. No, no me compré nada, no me alcanzaba. Ok, genial. Esto de nuevo se lo pullea para mí. Así que... No me importaría mucho quedarme por atrás. Si fuera un matchup malo. Pero como ves, es un matchup muy bueno. Ahí matan los minions. Y le tiro la E. Y el alma se rompe. Siempre está muy bien ocultar tu E con la animación de la Q. Y ahora que le doy la placa. La verdad que te lo leo un poco porque tengo... Porque tengo... ¿Cómo se llama? Anti-healing. Y eso va a ser que la torre me pegue. Me había olvidado, la verdad. Pero bueno, guardeo el heraldo. Y ahora me voy a comer una palta. Y voy a volver a línea. Y... Todavía tengo R. Así que puedo jugar bastante agresivo. No sé dónde está G, pero... Si viene... One-geteo al G y al... Al este lo voy a matar. Al Nossus lo voy a matar porque... Todavía no tiene daño. Yo sigo pujeando. Yo sigo para adelante. Lo voy a rezonear de los minions. Porque tengo un poco de ventaja ahora. Me saco un nivel. Agarra el perpetuo. Y ahora va a querer... Ahí está. Eso es muy lindo. Eso fue muy lindo. El chabón... Pensó que yo iba a tirar la Q... Hacia acá atrás. Porque estaba mirando hacia atrás. O sea, mi personaje... Estaba... Dando la cara hacia la izquierda. Ahora que le pego la W. Y ahora me voy para atrás. Y él piensa que puede venir y farmearse este tentáculo con su Q. Porque estoy mirando para otro lado. Pero... No se da cuenta que la Q... La casteo para atrás. No lo ve. Ve la animación de la Q, pero piensa que va para este lado. Así para el K, no para la Wave. Pero no se esperaba que vaya hacia él. Entonces le pego la Q. Saca el tentáculo. Pero yo le pego la W. Y me voy a curar. Le pego la E. Es una idea asegurada. Spawner al tentáculo. Y ahora rompo el alma. Y es muy bonito eso. Eso fue una play muy bonita. Uy. Ups. Bueno, esto es un problema. El G si es una doble en bot. Pero... Pero estoy bien todavía. Eso quiere decir que puedo seguir pusheando. Puedo jugar agresivo. Ah, esa fue un problema. Entre los tentáculos estoy bien. Nada, nada, nada. Está bien, está bien, está bien. Puede ser que mi próxima E lo mate. Puede ser que mi próxima E lo mate porque... Porque tengo... Tengo R. Tengo Flash. Se farmea el Minion de ahí. Lo tiro. Y ahí se murió. Está bien. Todavía no vaqueo. Va a perder el Cannon. Y además me lleva placas. Eh... Bueno. Sabiendo que ahí iba a romper el alma. Ultié. A último momento para que no se espere eso. Y los tentáculos que estén cerca de él peguen más rápido. Pero bueno, él también flasheó. Yo también flasheé por la torre. Así que... Yo creo que está bien. Voy a tratar de pegarle la E ahora, me imagino. Ok, no. Me quiero ir. Ah, pero voy a perder la placa. Ah, pero no tengo ganada. Claro, está bien. Sí, tengo... Está bien, está perfecto. Perderé la placa pero no me muero. Qué importante. Estoy en una posición muy regalada ahora. No tengo flash. No tengo R. Y el Nashus acaba de baquear. Eh... Voy a rushearme... Ok, voy a explicar esa lágrima. Puedo explicarlo. Primero, baqueé porque Shea está en top. No tengo Marela, no tengo R, no tengo flash. Nashus baqueó. Me puede matar. Muy tranquilamente. Así que... Baqueo, reseteo. Sí no me puede matar. Nashus no me puede matar. Y aparte gasto toda la ventaja de oro que saqué recién. Bien. Me voy a armar Hull Breaker. Como siempre. De primer ítem. Porque es muy buen ítem. Aunque no vaya a estar incluso tanto en top. Así que saco bacteriófago. Y como me sobran 400 de oro y veo que me estoy quedando siempre sin manada. Me voy a comprar una lágrima. La voy a vender muy a la larga. Pero no me importa demasiado tampoco. Estoy bastante cómodo todavía. Perderé oro. Perderé como 130 de oro. Pero no es como que me importe. Quiero la placa. Así que me quedo cerca y aplico el Demolish. Eso es bastante bueno. Veo al Shea pero no me importa. Realmente no me interesa. Los mato a los dos. No sé muy bien qué es lo que quiero hacer el Shea. Ah está el Pyke. E falló la E. Ulteo a dos. Trato de curarme. Eso es una paja. Bastante unlucky. Pero bueno mi Wukong debería poder matarlo supongo. Porque está en low de vida todos. Eso fue un misplay mío. Simplemente tuve que... Si pegaba la E lo mataba. Si pegaba la E lo mataba a todos. Bueno Wukong haciendo cosas que hacen los Wukongs. La verdad que la jugaba bastante bien el Wukong. Cancela el gancho. Es muy bueno el Wukong. La verdad que el Wukong juega bastante bien. Además está muy fedeado creo. Está muy fedeado. Bueno. Bien. Si pegaba la E mataba a todos. Pero bueno. NT. No compro nada porque no me alcanza oro. Vuelvo a línea. Voy 0-1. Pero bueno no importa. De farm voy más o menos bien. O sea podría ir mucho mejor. Pero la verdad es que tampoco está tan mal comparado al Nasus. Que va con 60 de farm minutos 13. Pero bueno. Está bien. Ahora está poca vida la torre. Con un demolish la puedo tirar. Así que voy a pujear. Además. Tengo al Wukong en topside. Así que. Si me voy a pelear. Estoy realmente bastante cómodo. Muy bien. Acá el Wukong se palmea en mis minions. Pero bueno. No me importa. Está por delante. No tengo problema con eso. Ahí no aplico el demolish. Eso es muy importante. No aplico el demolish. Porque la torre va a caer. De igual manera. Acá son los Nasus. Para que pierda un par de minions. La torre va a caer. No necesito aplicar el demolish ahí. Ese es un demolish que puedo aplicar. En esta torre por ejemplo. No necesito aplicarlo en la anterior. Y se aplica de todas formas. Está el chico acá arriba. Trato de pegarle la E. No se la pego. Está bien. Me tengo que ir para atrás. No puedo pelear si no tengo la E. Tengo R. Pero no tengo flash. Sabiendo que está allí por acá arriba. Tendría que poner un guarda ahí abajo. Pero creo que no lo tengo. No tengo guarda en el CB. Tendría que ir para atrás. Ya está en mid. Puedo pelear. Quiero proteger los tentáculos. Lo más importante. Pero lo más importante es proteger a ese tentáculo. Y nada. Lo de siempre. Cosa de lado. Y pusear y pusear y pusear y pusear y pusear. Y me molestar mucho. Además. Le saco un nivel al... 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 Al Nasus. Así que puedo matarlo. O sea. Si viene... Si viene G. Los voy a matar a los dos probablemente. Porque tengo R ya. Tengo R flash. Tengo E. Con todo. No me preocupa. Ahí se va a farmear el minion. Le pego la E. Estoy tranquilo. Me fui para atrás para ver si se me adelantaba y se confiaba. Pero no lo hizo. No me fui para atrás para... No me fui para atrás porque tenga miedo de que me mate. Porque es imposible que me muera. Bueno. No era imposible. No era eso. Si me suben los cinco me voy a morir. Pero... Estaba... Estaba bien si... Si... Estaba bien. Si se metiera o lo iba a matar. Está allí pero no me importa. Ulteo. Rompo el alma. Nasus muere. Flash de Nasus. Flash mío también pero se bubeó ahí en la cinemática. Esa en la... En la repetición. Este sí está muerto. No sé si lo mato o no leo. Es una paja. Es la segunda vez que flasheo. Y no mato. No saco asistencia. No saco nada. Pero bueno. No importa. No pasa nada. Ahora quiero ir a... A la Quijana. A ver si el Wukong lo entiende. No. Parece que no lo entendió. Mmm. Nt. A ver si el dragón. Quiero pelear ese dragón con mi equipo. Para asegurarlo. No quiero que el equipo enemigo se lleve a otro dragón. Aunque mi Wukong vaya fedeado. Eso no quiere decir que el dragón lo podamos perder. Creo que acá me muero. Sí, acá me muero. Pero no importa. El Wukong mata. Wukong mata. Y encima se hace un dragón. Che, ¿puedo poner... ¿Puedo encajar la cámara ahí? Ahí está. Eh... Está bien. Está bien. La verdad que... Responde. Ahí está. Y me voy a top. Y... Nada. Pulleo. Che. Qué difícil que está bloqueando la cámara. Ahí está. Y pulleo. Acá el Nasus se quería hacer las piedras. Lo vi por el guard de este. Así que decidí pelearle. Porque claramente lo voy a matar. Ahora tengo Hull Breaker y Bambis. Me voy a armar Bambis. Porque tienen cuatro melees. Que se tienen que curar. Y me van a estar pegando siempre. O sea, me voy a armar Égida Solar. Porque tampoco tienen campeones con mucha movilidad. O sea, Pyke, G y Tristana tienen mucha movilidad. Pero no me importan. Prefiero mucho más que no se curen al estarse el camión. Y hacerle daño en área. Darle daño en área. Antes que la curación. Está Pyke. Pero no me importa. Puedo... Puedo pelear. Además, el... El Nasus no tiene ítems todavía. Estoy bafando bien. Y nada, voy a seguir pulleando. Acá se me quiere tirar Tristana. Ulteo. Y la One Jetie. Muy lamentablemente. No se esperaba que pegue tanto. Pero sí lo hago. Ahora que no tengo R me voy para atrás. Si viene G. G. Nasus. Me pueden matar sin mi R. O sea, si yo no tengo R me pueden llegar a matar. A ver qué compré. Compré la parte... La otra pieza esta. No sé cómo se llama TIT. Esa cosa. Por... Para el este. Acá... El G. No sé qué estaba haciendo. Pusheando la wave de top. Así que fui a defender. Además, tengo que farmar esa wave para la torre. Estaré Aldo. Ahora. Voy a pushear una o dos waves. Y voy a dejar que mi... Y voy a tratar de ayudar al Wukong. Si me pide ayuda, ¿no? Y si no, voy a seguir pusheando. Voy a usarlo para el Aldo. Están peleando en mí, pero... Yo quiero tirar esa torre. La verdad es mucho más... Es mucho más importante tirar esa torre antes que ganar esa pelea. Además, mi equipo, repito, va muy por delante. Así que... Puedo darme el lujo de simplemente... Pegar a la torre y no hacer nada. Además, son 600 de oro muy ricos que me voy a llevar. Ahora sí, esa torre no la voy a tirar porque no tengo demolish. Así que voy a tratar de derrotar para pelear en mid. A ver si puedo hacer algo... Un poco tarde llegué, pero no importa. Voy a pushear la wave. Voy a tratar de crashear la wave. Acá se me estaba pingueando, no entiendo por qué, así que le sacé maestría. Eh... Voy... Voy 1-2, pero eso no quiere decir que mi personaje sea una mierda. Yo sigo pegando un montón. Es al Pai, que estaba regalado. W y se muere. Quiero buscar a la Quijana. La Quijana va a ser un problema, pude bonchetear a todo mi equipo. Así que nada, crasheamos la wave y nos vamos guardados. Le pego la de Tristana, que linda, eh. En nada, son de dragón. Tendríamos que estar ya rotando para ir al dragón, quizás. O mi equipo, por lo menos. Yo quizás me tendría que quedar. Demolice a la torre. Farmeo, farmeo, farmeo. No se va a tirarla. Qué suerte que fallaron eso. Quiero esperar a que el G se tire con la Q. Ahí está. Quiero esperar a que G use la Q. Y cuando salga de su Q, voy a tirar la E para atrás sabiendo que él va a salir ahí. Por eso todavía no la tiré. Bueno, era obvio que no iba a tirar la Q ahí. Además tenía a la Quijana atrás. Si no le pegaba la E al G se le pegó a la Quijana, así que está bien. Tengo basmis, así que este chabón está recibiendo daño en área. Cuando está dentro mío, eso es un error, pero cuando está dentro mío también recibe daño en área. Estoy tranquilo. Ulteo sabiendo que la Quijana se me va a tirar. Y ya está ahí, simplemente se muere. Me queda poco C para la E. Y simplemente lo mata a todos, simplemente. Quiero volver para atrás, no sé qué pasó. No me acuerdo qué pasó acá con la Tristana. Ahí vi que estaba entre todos los tentáculos y dije, es la oportunidad perfecta para flashear y pegarle una W y matarla. Y es lo que hice. Y la maté. Con la ayuda de mi Wukong, pero la maté. Y acá está el Asus, no tiene chance contra nosotros tres. Puedo bloquear, ahí está. Tiramos el inhibidor. Ahora reseteo. Reseteo. Ah, porque pensé que el Raid se iba a tirar a la Fuente. Entonces no me la jugué y... No me la jugué que nos troleé y me fui para atrás. Falla la E, me voy para atrás. Nada, nada, nada. Esto sí hice. Esto sí hice desde hace mucho tiempo. Pero bueno, como mi Wukong se está haciendo el dragón. Prefiero soñar con Kai'Sa y Yumi para que no puedan ir a defender. O sea, ir a tratar de robar el dragón. Ahora voy a sacar Ejida. Y quiero sacar Corazón de Hielo. Porque G me tiene que pegar a Melee. Paiq me tiene que pegar a Melee. Tristana me tiene que pegar a Melee. Kiyana me tiene que pegar a Melee. Se tienen que acercar todos mucho. Y aparte todos tienen más o menos bastante Attack Speed. Ahí veo el Sweeper, sé que viene el G. E a Tristana. R. Q básico. W, W, W. Me curo. Y me curo y me hago una Quadra Kill. Eh... Ya está. Simplemente la voy. Y... Nada, eh... La partida terminó. A ver. Acá lo que pasó es... Acá no le tiré la E todavía al G porque sé que va a tirar la Q en cualquier momento. Así que voy a tirarse al Narsus. Que está viniendo hacia mí. Tiene que pelearme. Porque no va a dejar al G solo. El problema es que justo cuando hice eso vino Tristana y le pegué la de Tristana. Ahí está. Acá ulteo para evitar el CC de Pyke, pero me lo como igual. Ulteo. Los tentáculos golpean. Tristana se muere. Puso la W. Me sacan del este, pero no me importa. Le pego al G. Ahí me curé, por lo que la ulti de Pyke no me mató. Y acá, aunque tengo un Ignite, me voy a seguir curando. Así que le voy a pegar la W para curarme con el Agarre Perpetuo. Y le voy a ir quiteando. Para que mis tentáculos y mis minions le puedan seguir haciendo daño. Aparte de mi ejida de fuego. Y ahí... Se ponió. Y ya está. No había chance de que puedan hacer algo ahí. En cuanto ultee a 3 personas, en cuanto ultee a 3, la Team Fightersa la gané. La Team Fightersa estaba ganada. Y eso es que no tenía flash. Porque si tenía flash, iba a ser mucho más... Más... Sorprendente. Y así es como una y la voy... 5, 4... 4, 5, 6, 7... Una y la voy 3, 2, se hizo una cuadra kill. Eso es el... Ahí está la diferencia de... Buildearse bien y buildearse lo que te dicen que te buildees. Una build... Un... Build path normal hubiera sido... Ser senador, en tu Sterex, en tu Hull Breaker, en tu... No sé... Em... MR. Por ejemplo. Si yo hubiera hecho eso, en este punto de la partida iría con... Ser senador. E iría con Sterex. Y quizás... Quizás un bacteriófago del Hull Breaker, quizás. Pero... Pero... Como sé de ítems... Como sé pensar... Y no sé... Y no... No... No veo una página que me dice... Hola, armate esto en esta partida... Que no tiene ningún tipo de sentido... Porque... Es una build convencional. Como sé de ítems... Y pienso un poco... Sé que me tengo que armar. Sé que me tengo que armar. Si yo me hubiera hecho... Eh... Eso que dicen... De... Ser senador y Sterex... Probablemente hubiera sobrevivido. No dudo que no. No dudo que no, porque le sacaba bastante nivel a todos. Pero... Igualmente... Eh... Quizás... Me mataban Lasus... Al final. Quizás en Lasus me terminaba matando. Pero... Como me armé Ejida... Y tengo... Anti-healing con eso. Como me armé... Eh... Cota de espinas... Y tengo anti-healing con eso. Como me armé Tavis... Y no me pueden pegar... Nada de daño. Como me armé... Como me estoy por armar... Eh... Corazón de hielo. No... Pueden... Tener... Attack Speed suficiente. Bueno, todavía no lo tenía... Pero no tenían... No podían hacerme... Daño suficiente. No me podían bustear. Como iban a ser... Como iban a ser... Tristana... Kishana... Y... Bueno, Kishana no estaban... Pero sí... Sí, Tristana me iban a bullshotear. Aparte, Tristana tiene... Eh... Manta Krakens. Me iban a hacer mierda. Y sí, también. Pero bueno. Eh... Ahí está... Ahí está lo de... Saber un poco lo que hacen los ítems. Es muy importante. Es lo más importante. Los ítems en las runas son los más importantes. Da igual si jugás... Más o menos mal. Más o menos bien. No son lo mejor mecánicamente. O cosas así. No importa demasiado. Mientras que sepas que armarte... Eh... Está bien. Es lo mejor. Bueno. Las runas... Eh... Lo que dije antes. Agarre y Demolish siempre van. Acondicionamiento porque... Sé que... Es una partida que iba a ser muy late game. Bueno, su render era al minuto 23. Pero iba a ser muy late game. Teniendo un... En otro equipo... Un Pyke... Kishana... Bueno, Kishana no, perdón. Pyke... Shinasus. Además en mi equipo tengo un... Ryze. Y una... Y una... Kaisa. Entonces... Bueno, acá está el daño. Eh... Entonces sé que voy a querer... Jugar para el late game. Eh... Así que está bien... Está bien esa runa. Eh... Acondicionamiento porque... Tienen el CC de... Prácticamente... No sé. Creo que todos los campeones tienen algo de CC en esa partida. El elodo de Nasus... Eh... Shino tiene nada pero bueno, no importa. La... La ulti de Kishana. La... Q de Kishana en modo agua. Eh... Testarán o no. Pyke sí porque tiene la Q que me es lo vea. Tiene la E que me ccea. Eh... Así que necesitaba el... El CC. Además son todos AD. Por lo cual no puedo armarme Merckx. Así que tengo que armarme... Tengo que ponerme... Tenacidad por algún lado. Eh... Hablando de tenacidad... Como tengo... Como son todos AD y tengo que armarme Merckx. No... O sea tengo que armarme Tavis, no Merckx. Necesito mucha... Mucha... Tenacidad. Así que tengo doble... Doble runa de tenacidad. Está perfecto. Y Person of Mind porque... Quiero spamear habilidades... Durante la fase de líneas para molestar al Nasus. Y... Bajarle la vida. Eh... Pude haber ido... En vez de Person of Mind... Bueno... Quizás... Person of Mind sí. Me lo hubiera dejado. Quizás la tenacidad de esta estaba un poco de más. Eh... Quizás. Pude haber ido con la runa de... Que el... De última instancia que hace que me cure... O sea que... Pegue más mientras menos vida tenga. Eso hubiera... Estado bueno. También puede haber ido a la otra runa. La de la izquierda esa. La de... Última... Pelea creo que es. La que hace que le pegue más a enemigos con menos vida. Porque son todos papelitos. O sea... La guayoteo, lo guayoteo, lo guayoteo, lo guayoteo, lo guayoteo. No lo guayoteo, pero no importa. Eh... No sé. Hubiera estado bien cualquiera de esas runas. Me parece. No sé. Bueno y esta fue la partida. Eh... Gracias por ver. Eh... Ahí se puede ver el spike que tuvimos. Ahí está la teamfight. Eh... Es un clip que... Mandé a Sinapse. Pero que todavía no me lo aceptó. No sé por qué. No lo subí a ningún lado, el hijo de puta. Eh... Pero bueno. Eh... Espero que... Hayas disfrutado la partida. No. Eh... Me parece que... Fue una de mis partidas más... Eh... Interesantes con ir a hoy. Porque empecé muy mal. Pero terminé escalando muy, 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 muy bien. Y me hizo una cuadra kill. Que es lo importante. Eh... Pero bueno. Gracias. Gracias por ver. Eh... Si estás viendo esto. Probablemente ahora está en directo en... Twitch.tv. Slash. Lover. 8. Tienes el link en la descripción. Arre... Arre de video de... Eh... No sé. Chao. Eh... Jeje. Gracias por ver. Nos vemos mañana. Chau.